bienvenidos el simulador de los carros todo terreno y cuatrimotos de los carros todo terreno vamos a darle play y hoy amigos tenemos están cuatrimotro mercedes benz y hoy vamos a darle caña vamos a ver cómo jalaba o sea ya vimos la camioneta la vía la vi la baica y que nada más nos falta con esto completamos todos los vehículos es que hay amigos o sea miren oigan amigos me quedan preguntando si hay otro mercedes benz o sea le cambio los rines le pongo mucho escocho es muy lindo tracción en todas lo que es las ruedas Vamos a ver si está joder, pero vamos a ponerle tracción con las ruedas. Eso puede ser, ¿qué pasa? Vamos a dejarlo con esto. Me quedaría muy perigoso. No, no sube. Está igual que un Grazer. Está igual que un Grazer. Está igual que un Grazer. Pero tampoco el Grazer puede subir. Nieve. Ya, más volcadas, amigos. Vamos a ir otra vez a la parte donde les digo, ah, mira, ahí me está cerca. No sabía tener que rodear, amigos. Bueno, amigos, ya estamos aquí. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si hace esto, lo mismo a esta cosa. No, no, no lo hace. Si la soltamos, no lo hace. Bueno, amigos, una duda ya ha quitado. No, no lo hace. Es como un carro, no lo hace. Creo que nos vamos a quedar con la moto, ¿eh? Porque me gustó muchísimo. Con esto puedo hacer trucos, puedo hacer muchas cosas. Y además con esto, con las cuatro motos, te caes más fácil. Y es muy pesado. Vean la cara desanimado que traigo. O sea, es que un patrimoto no es... No, no, o sea, no se compara nada con una motocicleta. Ya valió. No. No. Vamos a dejar el video hasta aquí, chapareando. Los espero ver en otro video y... ¡Saa! Debes dejarme tu intro de la mesa. ¡Saa! Perdón, amigos. Te he perdido. Así es de que... ¡Saa! ¡Saa! No manches, estoy leno. Así es de que... Así es de que... ¡Saa!